El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, indicó que a través de las Naciones Unidas su país contribuyó con más de 30 millones de dólares para enfrentar la migración de ciudadanos venezolanos. Anunció que buscan más recursos en Washington para apoyar proyectos en otras áreas. La migración venezolana a Ecuador, en el último año y medio, nosotros hemos proporcionado más de 35 millones de dólares a las comunidades afectadas en Ecuador. Normalmente los fondos pasan por las Naciones Unidas y varias organizaciones multigobernamentales, pero también vamos a estar buscando nuevos fondos en ese momento en Washington también, porque, como dije, la crisis sigue avanzando, hay un desplazamiento grande, entonces vamos a continuar buscando áreas nuevas, más fondos, pero más áreas de colaboración para aliviar el impacto.